Hola gente de YouTube y de PokéMMO Bueno, esto es como un análisis competitivo de los clásicos, si ustedes ya se lo conocen Pero en este video yo quiero hablar puntualmente de Conkeldur Especialmente quería hablar de este Pokémon Más que nada porque hace muchos años Este bicho fue el rey de Overused El rey de las tierras altas Posiblemente el Pokémon más peligroso que había Sin embargo, con el pasar del tiempo Se le fueron encontrando counters y Pokémon Que poco a poco han ido recibiendo ciertas herramientas Las cuales han hecho de que este Pokémon Quizás pase a un segundo plano A comparación de otros tipos de lucha Y me parece bastante curioso porque Como les digo, Conkeldur fue el rey en su momento del formato de Overused Lo cual pues me parece muy curioso que este Pokémon Pues ya casi, bueno, se ve claramente pero no tanto como antes Pero bueno, lo que vamos con este análisis vamos a explicar, ¿vale? Pokémon de tipo lucha, habilidades, agallas, potencia bruta Muchachos, venga, yo les cuento una cosa En mi humilde opinión, ¿vale? Ojo, mi opinión Con Keldur de agallas todos sabemos lo potente que es, ¿vale? Todos sabemos que es un Pokémon muy poderoso Que es muy fuerte Que claramente es capaz de hacerse equipos él solamente Pero, en vista a un Pokémon que existe hoy en día Sinceramente creo que la mejor habilidad que puede tener con Keldur es potencia bruta A ver, lo digo como opinión personal Yo sé que se juega más agallas y yo sé que es más potente Pero, diablo, cuando te explique el por qué Vas a darme en este caso la razón O más o menos entenderás a qué punto quiero llegar, ¿vale? Igual te digo, cualquiera de las dos habilidades Ya sabes que agallas cuando está con alguna alteración de estado En este caso le sube el ataque físico Por otra parte, potencia bruta lo que hace Es aumentar la potencia un 30% A aquellos ataques con un efecto secundario Avalancha, los puños elementales, etc Por la parte de estadísticas Vemos claramente un 105 en PS 140 en ataque, que es lo que más destaca Y, evidentemente, sabes que este Pokémon pega durísimo Tiene 95 en defensa 55 en ataque especial 65 en defensa especial Que no es mucho, pero es corregible Y 45 en velocidad Bueno, a ver La gente dirá Mega, pero es que esta velocidad no es buena Sinceramente, con los Pokémon que son base 50 para arriba Si consideran que son una velocidad base mala Pero cuando es un 45 para abajo No, precisamente ¿Por qué? Por las composiciones de espacio raro Que bueno, con Keldur se puede llevar Precisamente por esta velocidad En varias de estas composiciones Pero directamente sin cortarme Vamos a ver el set más estándar Que tiene con Keldur Valley El, digámoslo, posiblemente el más usado O uno de los más usados, digámoslo así Pero también de los más clásicos En este caso tenemos el set con agallas Que recuerden que agallas Mientras que esté con alguna alteración de estado Va a potenciar su ataque físico Que ya vimos que no es poco Es por eso que con Keldur lo vamos a equipar Con una Llamasfera Para que este Pokémon pueda auto quemarse Y de cierta forma poder recibir esa bonificación Tiene también el tema del puño drenaje Que le permitirá recuperar vida Además que recibe bonificaciones en un ataque del mismo tipo Ya que bueno Esto por suerte le beneficia con Keldur Tiene en este caso Imagen Que tiene en este momento un 70 de potencia Que curiosamente cuando el Pokémon está quemado Háganse cuenta lo siguiente Agallas le sube el ataque físico Y aparte de eso Cuando el Pokémon está quemado El ataque Imagen Se dobla su potencia Es decir De 70 de potencia Pasa a 140 Que eso ya es Un buen leñazo También te cuento Un buen leñazo A tener bastante en cuenta También en este caso Tenemos el ataque de Puño Hielo Puño Hielo chicos La verdad yo lo recomiendo Que lo lleven siempre Si o si Inevitablemente ¿Por qué? Precisamente por Glyscore ¿Vale? Glyscore por lo menos en Overused Se ve demasiado Ni te cuento Zapdos Ni te cuento Garchomp Ni te cuento Etc Puño Hielo por lo menos Nos ayudará a controlar A ese tipo de Pokémon Ya que por lo menos con Keldur Bueno Por la parte de Garchomp Ni de Glyscore Por lo menos aguanta Decente por la parte física Quizás no tanto por la especial Como para aguantar a Zapdos Pero digamos que tiene opciones Para hacer cositas ¿Vale? Y bueno Ya que el Pokémon es tan lento Como lo acabas de ver Por suerte Aprende un ataque de prioridad El cual es Ultra Puño Que simplemente chicos Nos va a servir más que nada Para que cuando No podamos derrotar algún Pokémon Con Puño de Drenaje O con Imagen Pues nos dé la potencia suficiente Para que con Ultra Puño Podamos derrotarlo Y digamos Asegurar más o menos La Kill ¿Vale? Sin embargo chicos Ahorita quiero explicarles El por qué Yo prefiero más el otro tipo Con Keldur Pero tranquilos Que todo eso va a su momento Vamos a ver en este caso Que este con Keldur Tiene entrenados Directamente 252 en ataque físico 224 en PS Y 34 EPS En velocidad A ver chicos La verdad es que este con Keldur Es bastante antiguo ¿Vale? Esos 34 Era para superar algunas murallas Que digamos Que eran bastante lentos Como él En este caso Por ejemplo Algunos Hipodon Cuando estaba en su momento Pero realmente No es que sea necesario Pero Mira El lado positivo Es que por lo menos Tu con Keldur Será más rápido Que otros con Keldur Así que Ese detalle Puede ser interesante O dicho De otro modo Podrá ser por lo menos Un poquito más rápido Que otros Pokémon Que compartan Un stat de velocidad Muy similar En cuanto al tema De Apes Yo creo que es más que evidente PS, ataque, velocidad Y el resto que sea decente Si pueden ser 25 por 31 Pues mejor Pero pues así Es la forma Más ahorrativa Digamos de hacerlo Y este con Keldur Chicos Sobre todo Destaca más que nada Por el daño De su imagen Y su puñodorenaje Ya que como ven Pega bastante duro Vamos a enviar en este caso A Tier De Overused Que es a la que pertenece Ya que en este caso Le permite lidiar Contra Pokémon Como por ejemplo Empoleon Contra Tiranitar Bueno Puede hacerle daño A Gliscor Con el puño hielo Pero ¿Se acuerdan que yo les dije Que este Pokémon Desde la aparición Y desde la mejora De algunos otros Pokémon Se ha visto Bastante relegado Y es que chicos Desde que apareció Wisin Este set En lo personal Y yo se los digo Muy en lo personal Ya no lo recomiendo tanto Te lo digo Es muy bueno Y es destructivo Por donde lo veas Claramente sigue Haciendo desmadres Siempre y cuando No haya un Wisin detrás Porque claro Está Wisin Y bueno Tienes imagen Claramente Pero es que la larga Wisin Pues te lo va a tanquear ¿No? Entonces Yo lo miro más Como de ese En ese sentido Que tengan más que nada Cuidado con este Sobre todo Porque este es tu counter Pero mortal Para este Con que el Durdagayas Aquí la imagen También es súper Necesario E importante Hay gente que lo usa Con roca filada Que de hecho Creo que está bien Para algunos Pokémon De tipo volador Pero creo que realmente Lo que con Keldur Le interesa cubrirse Es de esto Y de los Glyscore En todo caso Aunque incluso Hay algunas variantes En las que En lugar de Llamasfera Directamente lo usan Con chaleco de asalto Para aguantar Por la parte especial Esto de cierta forma Bueno Si lo llevas con chaleco de asalto Aquí ya no hace falta Llevar imagen Ya que pues bueno Sería un poquito X de llevarlo Podrías de pronto Acompañarlo Por algo como Terremoto Por ejemplo Bueno Terremoto No te quema solito Entonces con terremoto Pues medio que pegarle A Wisin Sin embargo A Wisin Yo recomendaría Que le dieran Un poquito más De velocidad Para que puedan Superarlo Por lo menos A él Lo que pasa Es que Wisin Siempre es bastante Rapidito Así que Eso depende Claramente De ustedes Hay gente Que lo lleva Con Pedrada Igualmente Que también Es bastante bueno Porque Pedrada Porque Pedrada En ese caso Le permite Atravesar sustitutos De Pokémon indeseables Como en este caso Volcaronas Que ustedes saben Lleva sustituto Llevan su danza leteo De guiar a 2 también Danza dragón Sustituto Y así Entonces Pedrada Digamos que es un muy buen seguro Para evitar esto Hay gente que prefiere roca filada No está mal Es muy potente Pero yo creo que En estos casos Es mejor el ataque seguro El siguiente set Que les voy a mostrar Yo creo que fielmente Es de los que más me gusta De Conkeldur Por lo menos actualmente Ya que el daño que hace Suele sorprender bastante Fíjate A ver Este Conkeldur Puede usarse Tanto fuera Como dentro de Trick Room De hecho Si a mi me lo preguntas Yo lo recomiendo más En Trick Room ¿Por qué? Porque resulta que Este Pokémon A diferencia De el set de agallas Ya que en este caso Obviamente lleva la potencia bruta Acuérdense de este detalle Efectos secundarios Igual más potencia Pero eso sí Anula dichos efectos Por ejemplo Uno hielo Tiene una probabilidad Del 10% de congelar Ahora Nunca congelarás Pero te potencia Este ataque un 30% Haciéndolo más fuerte Y por si de pronto No sabía en este detalle La vida esfera También se ve En este caso Beneficiada Ya que con Keldur Siempre y cuando Haga un ataque Que se vea beneficiado Por potencia bruta No va a recibir daño En la vida esfera Pero va a recibir La bonificación extra Es decir Que prácticamente Le potencia esto Un 60% Porque la vida esfera Le potencia un 30% adicional Así que Es un golpe duro Eso a lo que me refiero Y a lo que quiero llegar Que este tipo de congeldur La diferencia que tiene con el otro Es que hace daño Directamente explosivo No tienes que esperar A quemarte Y es lo que me parece Especialmente bueno Ya que bueno De un puño hielo Es tranquilamente capaz De matar a muchos waltz Que normalmente No serías capaz de una Igualmente con puño trueno Para muchos bulky waters Y bueno En este caso Obviando el tema Del puño de drenaje Que pues puedes llevarlo Tranquilamente Como les digo Este con Keldur Lo interesante que tiene Es que es daño Completamente explosivo Por eso es que lo llevo En este caso Con a bocajarro Más que nada Para el que sea el daño Más armambiche posible Y está claro Evidentemente De que tenemos Una naturaleza audaz Con menos velocidad Que utilizamos En espacio raro Yo les dije Que este con Keldur Es mucho mejor Para ese tipo de composiciones Y la verdad Es que lo recomiendo Muy por encima Del de agallas ¿Por qué? Mira yo te coloco El siguiente ejemplo Más que válido ¿Vale? Digamos por ejemplo Que tú usas Por ejemplo Un Bronson ¿Vale? Usas un Bronson Para meter espacio raro Y luego explotar Perfecto Está el espacio raro Y explotaste Pero tienes que sacar A con Keldur ahora Porque lo necesitas ¿Qué es lo que pasa? Que tendrías que esperar Un turno En caso de ser el de agallas Para que estés quemado Y ver que tus movimientos Se potencian Entonces Sí El daño posiblemente Sea superior Pero en este caso Lo bueno que tiene El set de potencia bruta Es que es daño inmediato Y no tienes que esperar A que te quemen Y precisamente Ese set Nunca mejor dicho Se ve incluso Mejor visto ahora mismo Precisamente por su counter Que es Wisin Porque claro Quemado nos quita Las gallas Y nos jode Completamente el ataque Entonces en este caso Teniendo potencia bruta Bueno No nos quemamos Tenemos una vida Suera Podemos hacerle quizás Más daño A Wisin Se entiende el punto Por lo que yo les digo Que quizás me parece Más interesante actualmente El set De potencia bruta Y hay muchos pokémon Muchos pokémon Que normalmente No esperan ser tumbados De un puño trueno O normalmente No esperan recibir Tantísimo daño De Conkeldur Un ejemplo Perfectamente Puede ser Among Us Among Us Bueno Recibe mucho daño Del puño hielo Claramente Del Conkeldur quemado Pero es que De este señor El daño Creo que es ligeramente superior Voy a calcularlo De hecho Vale miren Lo que estamos viendo Aquí en este caso Es un cálculo De hecho literalmente De Conkeldur Contra un Among Us Full Defensivo Físico En este caso Vemos que El puño hielo Pues Con la potencia bruta Con la vida esfera Y el puño hielo como tal Le quita hasta Un 82% De daño máximo Ahora veamoslo Con agallas Cuanto le llega a quitar Y aquí lo tenemos Ya que en este caso Conkeldur Le hemos dado La vida de agallas La llama esfera Está quemado Y le quitamos un 72% En este caso Estamos viendo De que el daño Con potencia bruta Es muy Muy superior Y es a lo que me refiero Que en este caso Te ofrece mucha más potencia Para lidiar con este tipo De murallas Y contra otro tipo De Pokémon El cual normalmente No esperan ser tumbados De un solo golpe A ver Casos pueden ser muchos Pero normalmente Algunos Pokémon No esperan recibir Tantísimo daño Recordemos En este caso Estamos potenciados Un 60% 30% Por la habilidad Y 30% Con la vida esfera Por ende Mucho cuidado Con este con keldur Y de hecho Se lo recomiendo bastante Con o sin Espacio raro El tema de los Eps Yo lo tengo Full PS Full ataque Pero Hay una variante Que yo recomiendo Que es un poquito Más bulky Que tiene 2-5-2 en ataque 120 en defensa especial 116 en PS Y 20 en velocidad Creo que eso es Para que sea un Pokémon Relativamente bulky Para que supera A otros con keldur Y que directamente Le mete a la boca Que esto de por si Le va a causar Muchísimo daño Entonces Es a lo que yo quiero llegar Este con keldur Me parece Sinceramente Para mi Para mi Insisto Yo no sé Ustedes como lo verán Pero para mi Es el mejor Del formato Actualmente Y bueno Otra variante Que es un poquito Medio inventada Pero pues yo vi Que lo tenía Y la verdad Lo probé un momento Es una variante Igual era De con keldur Precisamente Con puño de drenaje Con tóxico Ultra puño Despejar Si no le haces Nada al fantasma Si está claro A ver ¿Por qué está el master bola mega? Porque es de premio Porque es de premio ¿Qué te digo yo? Es de premio Entonces Es simplemente eso Agitado 252 PSI defensa Y parece que no Pero el bicho aguanta bastante A ver La gente me ha llamado Muy loco Que por utilizar Un con keldur con defog Pero es que Hay muchos casos En los que por ejemplo Pokémon Como por ejemplo Titar A veces Meten trampas rocas Algunos Glyscore Por ejemplo Igualmente Y pues ¿Qué pasa? Nosotros metemos A con keldur Titar Va saliendo Porque obviamente No va a hacer Un ataque tipo lucha Glyscore Igual va saliendo Porque piensa Que va a recibir Un puño hielo Y nosotros Hacemos despejar Y nos quitamos La roca sin problemas Y tóxico Pues Papá Envenenamos a lo que haga falta Realmente es un set Un poquito más gimmick Pero que realmente Es interesante O sea Yo recomiendo Que en ese caso Lo prueben Y bueno En este caso Está claro Que tenemos agallas De habilidad Porque pues La verdad No tenemos nada Que potenciar Así que Pues Si nos queman Nos intoxican O algo Pues Papá Hacer daño Sin más La verdad Poco más que decir De con Keldur Muchachos La verdad Es que En mi humilde opinión Yo les recomiendo Mucho más actualmente El set De potencia bruta Y me encantaría Leerlos a ustedes En los comentarios Que opinan al respecto De esa variante Y también De las demás variantes Que he mostrado En este video Por supuesto Si puedes sugerir Algún Pokémon Que quieres que sea analizado En los próximos videos Te invito Que lo dejes En la caja de comentarios Pero eso sí Te aviso No prometo Que lleguen pronto Pero llegarán Inevitablemente Hasta otra muchachos